Se te olvidó Que yo siempre pensaba en ti aunque solo somos amigos Se te olvidó Que siempre te estuve esperando y hasta te hice esta canción Si me dolió Que solo me vieras como alguien a quien cuentas tu dolor Se me olvidó Decirte todo lo que siento siempre que escucho tu voz Ya no aguanto Ser preso de todo este amor que me recorre el cuerpo y no Ya no quiero Ser tu amigo Quiero ser, quiero, quiero ser Tu ilusión Perdón No quiero que te asustes pero me tiemblan las manos De imaginar tu respuesta Y no lo quiero arruinar Pero Te veo y siento que este corazón se me sale del pecho Amor Te veo sonreír Y siento que mis pies despegan hasta el cielo y van por ti Y no conocía no Que el mundo tiene mil colores que solo pinto por ti Solo por ti Solo por ti Lo haría por ti Se me olvidó Que solo soy tu amigo y que no debo enamorarme yo Aunque tenga mil formas de expresar como me siento hoy Hoy se me olvidó que somos solo amigos pero sabes que soy el mejor Si no te digo lo que siento Si no te digo lo que siento no es por miedo Es por amor Yo respiro tu dolor creo que así estamos mejor Por favor sin dolor para mi será un honor Porque extraño tu sabor tengo un vacío en mi interior Agarré valor Agarré valor hasta que me animé De ti me desarrimé Tan solo dime Adiviné me aluciné Creo que me patiné Por la noche caminé tu recuerdo lo calcine Ya ni sé Pero solo sé que siento gacho La paso todo borracho Cuando yo la guacho Sin hacerte un pancho Porfa ya no vuelvas Un tiempo viví en tinieblas Por el nerviosismo tiemblas Miro pasar las emas Me metí en varios problemas En el fuego te quemas Por circunstancias extremas Pero no importa ya solo somos amigos Bajo la luna fuimos destinos Se dio el duro Que solo soy tu amigo Y que no debo enamorarme Yo Aunque tenga mil formas de expresar Cómo me siento Hoy Se me olvidó que somos solo amigos Pero sabes que Soy el mejor Si no te digo lo que siento no es por miedo Ya es por amor Créeme que te conozco más De cómo funciona tu amor Si no te digo lo que siento Tendrá desesperación Hoy Te juro soy lo que tú quieres Pero entiendo No soy yo No soy yo Solo te dije lo que siento Sabes que soy tu amigo Te olvido Que yo siempre pensaba en ti Aunque solo somos amigos Se te olvidó Que siempre te estuve esperando Y hasta te hice esta canción Si me dolió Que solo me veras como alguien A quien cuentas tu dolor Se me olvidó Decirte todo lo que siento Siempre que escucho tu voz No soy yo No soy yo No soy yo So Yo Gracias.